La polémica por el supuesto incumplimiento de pagos alimenticios de La Roca, Eder Calderón a su hijo, al brotar en el avispero. Y es que Belén La Roca fue muy contundente al decir en Televisión Nacional que el dinero no había sido depositado durante dos meses. Algo que desconfiguró a La Roca, pues él afirma que el dinero está depositado y con pruebas en sus manos junto a su abogado se defiende. Lo que pasa es que se cometió un pequeño error. ¿Qué pasa? Que Eder cogió y pagó su obligación, pero por medio del cajero automático. Fue al cajero automático, hizo la transferencia a la cuenta corriente, cuenta de ahorro, creo que es, de la señora Ana Belén Alvarado. Pero ¿qué sucede? Que por medio de ese medio electrónico no registra el SUPA, que es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. ¿Qué se debió haber hecho? Ir a la ventanilla, indicar que se va a pagar por SUPA, piden la cédula o el código y se cancela. Ahí hubiera registrado. Pero en la práctica el dinero está. Aquí están los depósitos del mes de agosto y del mes de septiembre. Y con esto, el día de mañana, presentaremos un escrito indicando a la jueza para que haga el descuento respectivo dentro del sistema SUPA. Están los recibos, están todas las pruebas de que yo he cumplido. Vamos a la mala fe de ella, de actuar y de ser, porque es verdad, yo cometí un error. Oye, y es más Will, ella dice que no tiene ningún depósito en su cuenta. Me tomé el atrevimiento de poder chequear tu cuenta y están los depósitos ahí, realizados. ¿Por qué dices tú que yo no te he depositado cuando tú ya tienes la plata ingresada en tu cuenta del banco? Ella lo sabía desde un principio, sino que se quiso agarrar este error que yo cometí de no haberlo ingresado por el SUPA para decir y pedir cámara y hacerse la víctima. Ay, es que el papá de mi hijo no me ha depositado ni un solo centavo, qué malo que es. Aquí no es que tú ganas más seguidores o pides tu cámara y sales hablando tú y tu abogado en todos los canales, así no me quedará mal. Oye, ¿qué te pasa? Eres una mujer de un mal corazón, de un mal proceder. Y es más, le tengo un mensaje para su abogado. Haga lo que tenga que hacer, deje de estar pidiendo tanta cámara. Si quiere meterme preso, vaya y hágalo. Actúa, no hables mucho, haz lo que tengas que hacer. Ahora, dice que tú estás muerto y enterrado en la farándula en la televisión, Eder. Espero que así sea para ti, para que me olvides y me dejes en paz. Y así sea por cualquier cosa, me sigas mencionando, por esto, por el otro. Sigue tu vida, sé feliz. Para Teleamazonas, Wynn Mendoza.